Hay que darles a todos, mi vida. No, alcanza. Sí. Aldo, me vas a hacer un favor. Terminando, terminando. Aldo, terminando de que le vayan a sacar sangre a la chica, la llevas a su casa. Toma, para gasolina, por favor. No. Me la llevas después a su casa, se le saca la sangre y vas para allá. Y ya me avisas lo del medicamento. Usted me dice para pisar, ¿no? Voy a lavarme las manos, porque dice aquí un tiradero. Hay que decir que se los va a dar la química, no los va a dar, para que vengan para mi heredadillo. No. No, sí, necesitamos ver el medicamento. No, no, no sé por qué. Gracias. 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 Ok, Dios. Gracias. 哎呀 ya no me toca, eh. Oye, bien, es tu ciudadano. ¿Sí? Gracias. ¿Porqué? ¿Cómo? ¿Porqué? Porqué? ¿De tu ciudadano? ¿Porqué? ¿Por qué? No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porqué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video